Con una serie de conferencias magistrales, el gobierno del nuevo Chimalhuacán realizó el cuarto aniversario de la Biblioteca Municipal Amoxlatiloyan Casa de Estudio. La alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez explicó que el gobierno local tiene un compromiso firme con la promoción de las bellas artes y el fomento a la educación. Para crear al hombre nuevo, es el nombre de la Semana Cultural la cual tuvo como objetivo que todos los sectores de la población conocieran los servicios que ofrece la Biblioteca Municipal. Cabe destacar que Amoxlatiloyan fue inaugurada el 13 de octubre de 2013, actualmente cuenta con más de 12.000 ejemplares y está incorporada a la Red Nacional de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Gobierno de Continuidad. Progreso Seguro. Progreso Seguro.